Bueno, pues muy bueno a todos chicos y vamos a hablar de Mbappé. Sí, quiero hablar de Mbappé, quiero hablar de lo que parece ser que va a ser su fichaje por el Real Madrid y de muchas cosas que estoy leyendo allí, ¿no? Por redes sociales, de cuentas del Barça, de muchos culés que, bueno, dicen que se vienen unos tiempos oscuros y que va a ser muy mala época y que hay muchísimo miedo. Y os voy a dar un poco mi opinión, mi reflexión, si el Madrid consigue fichar a Mbappé y a Alfonso Davies que también parece que lo tienen encarrilado. Venga, vamos ahí. Vemos que decía, quiero comentar esto porque evidentemente parece que el fichaje de Mbappé por el Madrid, en mi opinión, es un hecho. Yo creo que, lógicamente, aún no se sabe, no creo que se anuncie ya, pero hay una cosa que está muy clara, creo que Florentino Pérez lleva trabajando en este fichaje muchísimos años, pero muchísimos años, creo que siete años, y parece todo indicar que, sabiendo y está confirmado que se va del Paris Saint-Germain, todo parece indicar que se va a ir al Real Madrid. Evidentemente estamos hablando de un fichaje de impacto, estamos hablando de, seguramente, a día de hoy, el mejor futbolista del mundo, el que más vende, el que más marketing tiene, es decir, el Madrid va a salir ganando a nivel de marketing porque el impacto que va a tener su fichaje es una locura, esto es así, es una realidad, y por supuesto que consiguen a un futbolista de rendimiento inmediato. Hay mucha gente que dice, no, cuidado, que igual es como Hazard. A mí me extraña muchísimo, o sea, me parece imposible que Mbappé no rinda en el Real Madrid. Salvo lesión muy grave algo de esto, a mí me parece imposible porque es un jugador determinante y es un jugador que soy seguro que va a rendir y que va a ser muy top en el Madrid. O sea, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Y además dicen que Alfonso Davies también lo tienen encarrelado, es decir, el Madrid este, mercado de verano, puede fichar a Mbappé y a Davies. Lógicamente sería una locura más lo que ya tienen. Es así, ¿el Madrid tendría la mejor plantilla del mundo? En mi opinión sí, en mi opinión sí. Tendrían en la portería a Courtois, ya recuperado, tendrían a Carvajal en defensa con Militao, Rüdiger, también estaría David Zalaba y por la banda izquierda a Alfonso Davies. En el centro del campo, a Kamavinga o a Chumameni. Toni Kroos yo creo que va a continuar un año más y a Fede Valverde. Y arriba, a Yuz Bellingham, Vinicius Jr. y Mbappé. Supongo que Rodrigo o alguno de estos era un poco el sacrificado, entre comillas, pero el once que le puede quedar al Madrid es una auténtica locura. Pero ya no es una locura simplemente porque tienen a este y a este y por nombres. No, porque cuando la época esta de todos los galácticos tenía un equipazo, pero no era un equipo equilibrado. Ahora considero que sí. Es un equipo equilibrado. En todas las posiciones van a tener a un jugador top mundial. Eso es una realidad. Y el que lo quiera ver, bien. Y el que no, pues él sabrá. Es decir, a priori, el Madrid yo creo que va a ser favorito a todo. Ya lo suele ser. El Madrid siempre está ahí. Y el Madrid sin Mbappé le ha ido muy bien también. Pero con Mbappé yo creo que no hay duda de que va a ser un equipo mucho más fuerte. Mucho más fuerte y creo que va a tener la mejor plantilla del mundo, sin ninguna duda. Una plantilla joven, con hambre de títulos, con muchísimo talento, con Judd Melligan en un momento espectacular, con Mbappé, con Vinicius, con Kamavinga, con Chouveny. Es una locura. Es una locura. Es así. Ahora bien. ¿Qué tiene que hacer el Barça? ¿Cuál es la postura del Barça? Y los culés. ¿Debemos tener miedo? ¿Da miedo? Desde luego es un equipo bastante temible. Es un 11, es una plantilla que dices, cuidado, cuidado, porque Ancelotti yo creo que es un gran gestor, que es un gran entrador, creo que es la clave, porque al final va a haber muchísimos egos, muchísimas estrellas. Algunos van a tener que asumir un rol más secundario que quizás ahora no tienen y eso es lo complicado. Ancelotti es el que tiene que lidiar con todo esto, pero desde luego es bastante temible. Ahora bien. Esto es fútbol. Es decir, nada le asegura al Real Madrid que vaya a ganarlo absolutamente todo. Nada. Nada. ¿Qué van a ser los favoritos? Sin ninguna duda. Pero creo que nosotros debemos ir a lo nuestro. No intentar comparar plantillas. Haciendo muy bien las cosas, trabajando con humildad y con nuestros objetivos. Es así. Creo que al Barça ahora mismo, por mucho que seamos el Barça, no podemos exigirle lo mismo que al City, que al Real Madrid, porque la situación es diferente. Y aquí hay que asumir y hay que aceptar la situación que tenemos. A día de hoy no tenemos dinero para fichar, no podemos tener un equipo tan competitivo como lo va a tener el Real Madrid. Eso es una realidad. ¿Que luego haciendo muy bien las cosas y jugando bien podemos ganarles? Por supuesto que sí. Yo pienso que el Barça va a poder competir contra ellos porque si hacemos muy bien las cosas, el nuevo entrenador os da con la tecla y tal y hacemos las cosas como hay que hacerlas. Pues sí que tengo esa confianza. O sea, yo miedo no tengo. Una cosa es que va a tener la mejor plantilla del mundo, en mi opinión, sin duda. Que creo que van a ser favoritos a todo. Que van a tener un once muy temible y otra cosa es que yo les tenga miedo. Yo creo que nosotros tenemos que tener la postura de nosotros a lo nuestro, por nuestro camino, haciendo las cosas que tenemos que hacer y asumiendo también un poco lo que tenemos. Es así. Estamos en una situación muy complicada. Muy complicada. Lo que no se puede hacer es ahora mismo exigir al Barça que lo gane todo. Que compita, sí. Que lo intente, por supuesto, siempre. Siempre. Eso sí, al Madrid creo que se le va a exigir ganarlo todo. Porque con el equipazo que van a tener, es impresionante. En la Champions me parece que van a ser súper favoritos y ya lo suelen ser. Ahora muchísimo más, con un equipo como van a tener, con Mbappé y todo. Van a ser súper favoritos. Y me extrañaría que no ganasen ningún. Me extrañaría muchísimo. Espero que no. Pero ya os digo, desde luego, creo que no garantiza que vayan a ganarlo todo ni garantiza que vaya a funcionar. Luego ya veremos si Ancelotti es capaz de lidiar con los egos. Que si yo quiero ser más titular, que si yo quiero ser más importante, que si yo quiero acaparar portadas. Eso ya también va a depender un poco de la humildad de los futbolistas. Hay una cosa que es indudable y es que el Madrid acierta de pleno con el fichaje de Mbappé. Cuando fichas a futbolistas como Mbappé, como Haaland, vas a acertar siempre. Siempre. No es que a ver dónde juega. Si el gran problema del Madrid es dónde juega Mbappé o Jules Bellina o Vinicius. En fin, el problema llegará después si alguno quiere tener un rol un poco más importante y tal. Pero vamos, ya os digo, siendo honestos, creo que el Madrid lo va a tener todo para dominar en los siguientes años. Por eso pienso que no tenemos que obsesionarnos. Al igual que cuando el Madrid consiguió todas esas Champions, que creo que nos hizo muchísimo daño. Que yo lo dije. Que creo que el Barça se obsesionó con... El Madrid ha ganado estas Champions y tenemos que igualarnos como sea. Por lo cual nos gastamos esto en Coutinho, esto en el otro y tal. Creo que el Barça no tiene que obsesionarse con lo que haga el Real Madrid. No podemos porque entonces estamos jodidos. Porque si tú te obsesionas con el Madrid, si te obsesionas con igualarles, si te obsesionas con ganar lo mismo que ellos, si queremos ganar también una Champions, vas a tomar malas decisiones. Porque no vas a ir... O sea, no vas a tener la cabeza fría como tú necesitas. No lo vas a tener. Y esto es lo que ha pasado mucho. Que en el barcelonismo hicieron mucho daño las Champions del Real Madrid. Y es una realidad. Y lo entiendo. Porque luego tú tienes la urgencia. Porque desde el 2015 ya van a hacer 10 años que no ganamos una. 10 años. Y al final se toman decisiones que no son correctas. Por la prisa. Por la urgencia que tienes. Y quizás hay que dejar que el proyecto evolucione. Que los que son muy jóvenes hayan creciendo. Y es una realidad. ¿Qué sucede? Que en el Barça no hay paciencia. No hay tiempo. Y estoy seguro que se le va a exigir absolutamente todo. Pero creo que ahora mismo el camino es ir a lo nuestro. E intentar no compararse con el Madrid. Es mi opinión. Que me diréis. No, es un pensamiento súper derrotista. Es posible. Pero quizás es un golpe de realidad también. ¿El Barça va a tener plantilla como para poder pelearle la liga? Por supuesto. A día de hoy creo que el Barça tiene una plantilla como para pelear por los títulos. Pero esto lo pienso al 100%. Otra cosa es que el trabajo que se ha hecho es malo. Y se ha trabajado mal. Y se ha entrenado mal. Pero el Barça tiene, yo creo que un plantillón como para por lo menos mínimo pelear la liga. Esto está clarísimo. De hecho, hace un año la hemos ganado. Y el año que viene espero que el equipo tenga una plantilla competitiva. Y seguro que les vamos a plantar cara. Pero hay que hacer muy bien las cosas. Y fijarnos en nosotros. Simplemente en nosotros. Porque el Madrid evidentemente es un equipo fuerte. Va a ser muy fuerte. Y con Mbappé y con Davis. Si lo fichan, van a ser muy fuertes. Ahora bien, miedo. No le puedes tener miedo. Respeto al máximo, siempre. Siempre es el Madrid. Va a tener un equipazo. Mbappé es una locura. El Madrid entre el top 10 de futbolistas del mundo. Igual tiene a 3 o a 4 futbolistas. Entonces, claro, hay que tener muchísimo respeto. Porque van a tener mucha mejor plantilla. Y están mejor económicamente. Es que ahora mismo están mucho mejor que nosotros. ¿Qué queréis que os diga? Es la verdad. ¿Que eso le garantiza que vayan a ganarlo todo? No. Igual es algo que les funciona mal y se llevan mal entre ellos. No lo sé. En fin, esta es mi opinión. Desde luego, creo que va a ser el mejor 11 del mundo. Creo que van a tener un plantillón espectacular. Y creo que van a ser los favoritos absolutamente a todo. Va a ser un equipo temible. Va a ser un equipo que hay que tenerle muchísimo respeto. Pero miedo, miedo, miedo como tal, no. Y nosotros creo que tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro camino. Porque ahora mismo que nos comparemos, es absurdo. Es mi opinión. En fin, quiero saber la vuestra. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? En fin, like. Suscribiros. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Chao. ¡Gracias!